Atravesar los ríos y caminos enlodados del Darién al ritmo de Ozuna, así ha contado Marlon Anaya en sus redes sociales los 7 días de travesía por una de las selvas más peligrosas del mundo rumbo al llamado sueño americano. En la era del TikTok es más fácil conocer los detalles para cruzar el Darién, la selva que separa Colombia de Panamá en una suerte de incitación y banalización de una de las rutas más peligrosas del mundo para los migrantes que buscan oportunidades en Estados Unidos. Los ríos que hay que atravesar, las trochas enlodadas casi intransitables y las áreas de descanso protagonizan la mayoría de los videos del Darién que se cuentan por centenares en la aplicación de TikTok. Los seguidores se cuentan por miles, así como las reproducciones de los videos que oscilan entre las 10.000 y las casi 500.000 y los comentarios de ánimo que son una especie de ovación a quienes arriesgan su vida en la selva encumbrados hasta casi una categoría de héroes. Según afirma el creador de contenidos, es también un medio de ayuda y consejo. ¿Cuánto tiempo llevan viajando? ¿Qué ruta tomó? ¿Cuánto gastó en la selva? Y curiosos que preguntan cómo hacía para cargar la batería en una selva donde no pasan vehículos, además de aclarar que cualquier cosa se puede conseguir con dinero y recargar una batería, por ejemplo, cuesta 3 dólares. Este año el Darién ha sido transitado por más de 150.000 personas, el 70% de ellas venezolanas, y en las últimas semanas cada día 3.000 personas más se adentran en la selva.